De querer te quisiera absoluta, conflictiva, esencial y resuelta. A gastarme la poca fortuna de mis noches completas en vela. Bastaría con restos del diluvio en que caen tus encantos. Si mi amor no es a tiempo completo, tenme entonces como un mientras tanto. Y no vuelvas con eso de siempre, de quererte marchar tan temprano. Si supieras lo tanto que duele, te quisieras quedar otro rato. Dame un beso y que nadie se entere, ya verás que pasamos por alto. Casi siempre devuelvo los labios, pero nunca los que me estremecen. Si te muras conmigo, te brindo mi sofá, mis casetes, mis tardes. Y es que puedo sin ti, ya lo sabes, pero es solo que quiero contigo. Y es que puedo sin ti, ya lo sabes, pero es solo que quiero contigo. Dime cómo consigo que entiendas. Y no vuelvas con esos desprecios de quererte marchar tan temprano. Puedo hacerte rebajar tan temprano. Puedo hacerte rebaja de precios, yo soy bueno, bonito y barato. Dame un beso y que nadie se entere, ya verás que pasamos por alto. Casi siempre devuelvo los labios, pero nunca los que me estremecen. Si te muras conmigo, te brindo mi sofá, mis casetes, mis tardes. Y es que puedo sin ti, ya lo sabes, pero es solo que quiero contigo. Pero es solo que quiero contigo. Pero es solo que quiero contigo. Pero es solo que quiero, quiero, quiero contigo.